Uno tenía el terreno aquí y decía, bueno, yo no voy a buscar, no puedo buscar un arquitecto para que lo haga, Wilkin, porque un arquitecto me va a cobrar mucho. Yo mejor tomo el dinero que le voy a pagar a un arquitecto y lo compro de materiales. Eso era algo natural y muy humano que todos pensaban, comenzando por mí. Entonces, cuando traíamos al constructor al terreno y le explicábamos, bueno, yo aquí quiero hacer esto, quiero hacer esta casa, el conductor, Wilkin, en su inocencia, sin quererlo, es el caso uno, comenzaba a poner columna de más. Por miedo a que se caiga, comenzaba a poner paredes de más y por desconocimiento comenzaba a poner techo de más. Estos elementos hacían que la casa parecía un laberinto y lógicamente subía el costo, porque donde iba una columna ponían cuatro. Entonces, lógicamente era por desconocimiento, pero también Wilkin se daba el caso de que a otros conductores no era por desconocimiento, era por picardía o por mala práctica. Si yo veo que Wilkin no sabe de construcción, pues lógicamente voy a buscar la manera de, dentro de mi terreno, colocar más cantidad de elementos. Porque si coloco más columnas, pues yo como constructor cobro más. Porque si coloco aquí la zapata más grande, ¿quién cobra más? Yo cobro más. Si coloco más paredes, si coloco más techo, más pasillos, pues yo cobro más. Y ahí también, pues entonces yo perdía. Al final, un presupuesto que iba a gastar cuatro, terminó gastando 20. ¿Qué pasó ahí? Ahí lo que hubo, un error desde el principio en el discernimiento de cómo yo encuentro el camino más común a nivel de precio de estructura. Entonces, de ser así, lo que pasó fue que ese constructor de antes comenzó a desarrollar la casa sin nada prescrito, sin una idea, un concepto plasmado en papel que podamos evaluarlo, que podamos discutirlo, que podamos analizarlo a nivel de cantidades. Eso era lo que pasaba antes. En esta nueva forma, es cómo hacemos la casa a través de un concepto abierto. De qué manera yo elimino pasillos innecesarios, de qué manera yo elimino como que metocuador innecesario, de qué manera yo elimino columna innecesaria, y de qué manera al sacar elementos, yo hago que la casa se perciba más grande, y ahora sí me salgo un poquito más barato. Porque el cálculo estructural no lo define una persona, sino un sistema computarizado, enlazado al REBI, al PRESTO, al SAP, al MEP, hay muchos programas que trabajan eso. Y ahí yo puedo lograr lo que voy a hacer aquí adentro con menos elementos. Si tengo menos elementos, pues tienen que bajar el costo. Ahí yo comencé a ganar. Ahora, en cuantiones de las casas, yo necesito que esta casa aquí, en Boca Canasta, sea una fachada atractiva, no para mí, ni para ustedes, ni para ellos, para Wilkin. ¿Cómo Wilkin le transfiere esa idea al conductor? Antes lo hacíamos de Boca. Ah, yo quiero una casa así, así, así. Y cuando veíamos la casa, como que eso no era lo que yo quería. Y ahí viene la sorpresa, el problema. Entonces lo que tiene que pasar es que a través de fotografía, a través de imágenes que encontramos en Internet, vemos que de una casa nos gusta una cosa, y de otra casa nos gusta otra. Y juntamos 10 casas, y a cada una le sacamos la perla de oro. Con esas 10 perlas, hacemos un collage, la unimos, y sale la casa. No esa que le gusta, ni aquella, sino una que es igual a la cultura de Wilkin. A sus gustos. En términos de fachada, de función, de capacidad. En términos también de historia, y en términos de qué uso va a tener. Yo estoy seguro que todos nosotros en una casa vamos a tener 20 ambientes. Pero los 20 ambientes, Wilkin me dice, Calderón, lo mío es la terraza. O a mí lo que me gusta es el patio. Normalmente nos va a gustar más las cosas que tenemos casas allá en Estados Unidos. O en Europa, o en España, en el país donde vivamos. Lo que si en España estamos muy apretados, o en Estados Unidos muy apretados, aquí vamos a tener muchos patios. O muchas piscinas. Y quizás lo otro no importa. Entonces, así vamos transmitiendo, diluyendo los recursos económicos, de tiempo, de mano de obra. Para que en este terreno aquí, aquí, en esto que estamos viviendo, cada metro cuadrado como que se aproveche. Cuando yo veo la calle, la calle, vamos a ver aquí. Esta calle todavía no está al nivel de alfato. Lo que va a pasar ahí es que el terreno se va a levantar 11 centímetros. Y este nivel es que yo tengo que proyectar hacia adentro. Si el nivel de la calle está por encima del de la casa, llueve y se inunda y perdemos. Cuando yo estoy aquí, la separación que voy a tener del primer muro de propiedad del lindero hacia el primer muro de construcción de la casa que pongo aquí, si la casa va a tener dos niveles, nos vamos a tener que separar como mínimo un metro. O sea que yo puedo comenzar a construir a partir de aquí. Si les pongo el láser, me doy cuenta que de aquí a aquí hay un metro. En la parte posterior, me tengo que separar dos metros. Y en la parte frontal, tres metros. Cuando saco los linderos laterales, los posteriores y los frontales, ese uso de huellas que voy a producir aquí. ¿Qué tiene que pasar? Que la casa, esta que vamos a tener aquí, debe tener agua por tal y medio. Uno, la calle, lo que viene de la calle, ese uno. Otro, la cisterna. Y otro, si la agua es muy escasa, una bomba es un visible. Entonces nunca, nunca me falta agua porque sé que la calidad de vida mía va a venir por el agua. El otro elemento que tenía muy importante era la luz. Yo sé que el Estado no la da y que no se va, pero si se va, pues tengo también otra opción aquí adentro. ¿Cómo yo hago que mi caja sea más segura? Hay una seguridad que es física. O sea, no se va a caer frente a un terremoto porque la estructura que se hizo en la tierra fue a nivel del tipo de tierra o el uso de suelo. ¿Ok? Pero tengo que estar pendiente de que la seguridad también se da en la parte emocional. No puede ser que yo abra la puerta de la casa, abrimos la puerta de la casa nueva y el que pase por ahí vea todo. Yo estoy incitado a que se metan. Entonces yo tengo que entrar, tener una antesala que solamente vean el 1% de la casa. Si los niños andan por ahí o la parte íntima de la casa, no puede ver. Entonces yo comienzo a pensar en cómo yo me puedo hacer invisible a eso sin sentirme cerrado. Si la casa debe tener un concepto abierto, pues debe ser seguro. Eso es lo primero. Si yo sé que al lado tenemos más viviendas, más casas, que también tienen dos pisos, las ventanas de mi casa no pueden coincidir con las ventanas del lado porque se va a romper la privacidad. Y ahí también vamos allá. Lo mismo que pasa aquí. Ahora aquí no tenemos. Aquí ya tenemos algo porque ya tenemos aquí la verja eléctrica. Pero también la seguridad tiene que darse en función de anillo. Cuando tengo casas importantes, tengo que tener tres controles. Yo llego a la calle, paso a la puerta principal de la casa. Tengo un control de la parte exterior, un control de la puerta y un control del carro. Y después un control para el segundo piso. Fíjense que para llegar a mí son cuatro puertas. Eso me hace que yo duerma tranquilo. Aunque tenga una casa muy bonita, que aparenta ser cara, no tiene que ser cara, yo duermo tranquilo porque está muy difícil llegar a mí. Con el tema de la seguridad, que es como yo garantizo el valor de la casa. Yo sé que uno nunca construye una casa para venderla. ¿Ok? Eso no pasa. Pero hay cosas que nosotros hacemos que le quitan valor a la casa sin quererlo. Cuando yo tengo una joyita de terreno como este, bastante grande, si yo hago las mismas casas que están a mi alrededor, yo no voy a ser tan relevante. Y en cierto momento eso va a bajar el precio. Yo tengo que tratar de hacer un concepto muy moderno, muy atractivo, muy diferente. Y yo soy el único o la única que tenga esa condición. De manera que no me puedan comprar por precio y hay ciertos nichos de mercado que me paguen más. Es lo más humano que hay porque el día que yo me vaya, Calderón, no hable de eso. Eso no es mal. Todos nos vamos a ir. Pues entonces lo que siguen conmigo es si les sacaron el beneficio a la casa. Fíjense como desde el principio estamos tratando de alargar el tema de la casa. Otra cosa también que veo, es importante, que en la casa, uno dice, ¿de qué sufríamos antes? Ah, nos entregaban la casa y a los seis meses estaba como está esa, llena de filtraciones, llena como está allá arriba. Y todavía ahora. ¿Y por qué esas filtraciones? Porque lógicamente cuando se construyó, no podemos buscar un arquitecto que son muy caros. Es verdad que son muy caros. Es verdad. Cuando evitaba eso y compraba eso de materiales y se lo daba a un constructor, a veces inocentemente, sin impediencias, no hacían las dosificaciones adecuadas. Y ahí está. Vamos a verlo aquí. Entonces, ¿cómo va a ser que esa casota tenga todo ese tema ahí? Y allí, y no me voy a seguir hablando de eso, aquí no se trata de señalar a nadie, se trata de nosotros entendiendo el por qué le pasó a los otros, cómo yo le he visto que me pase a mí, porque yo no tengo dinero para estarlo tirando para arriba. O sea, tengo una sola oportunidad y esta casa va a quedar mejor en función, yo pueda entender lo que pasaba antes y de lo de antes, esa nueva condición a lo que voy a hacer ahora. Ahora sí vamos encontrando el camino. Y ni siquiera ven comenzaba a hablar de cómo vamos a hacer un concepto abierto. Y la fachada y la función, eso va a venir después. En esta primera evaluación van a haber tres estimados de costo. Y lo más humano es que uno la pueda llevar como que por etapa, en micro etapa. El reloj que cometíamos antes, que le decíamos al constructor, ¿cuánto cuesta la casa? Ah, cuesta un peso. Un peso, todo un peso. Se debe de ir construyendo la confianza en medida que vamos viendo resultados. Y eso es lo que me da paz y tranquilidad, porque el dinero que tengo, lo tengo que ir llevando. Me va garantizando el trabajo. No todo el potencial que tiene el lote, yo lo puedo aprovechar. O sea, eso es lo más normal. Entonces, ¿cómo yo puedo llevar esta casa como que por etapa? Que vaya creciendo conmigo. Yo sé que yo quisiera una casa grandota, seis habitaciones. Pero, ¿necesito yo seis habitaciones? No, no hay presupuesto para eso. Entonces, ¿de qué manera yo marco el espacio para en 30 años tener mis seis habitaciones? Pero por ahora, comienzo con mucho menos de ahí. Y voy haciéndola por etapa. Desde la prioridad de hoy, a lo que va a pasar mañana, pasado. Y por eso te ves muchas de esas casas, que a veces compramos una casa muy cara y es porque tienen todas juntas obligadas. O sea, no puedo escaparme, como pasó aquí. O como, no en este caso, en cualquier otro caso. No tengo como escaparme. O allí, comenzamos a gastar en cosas que son pasivos, que no son activos, no es algo que me está destinando directamente, sino que es algo que lo voy a tener ahí para usarlo a veces. Yo veo, en algunos casos, casa que tenemos una habitación de desperdicio, de guardar todo coroto, y tiene ese piso, el mismo piso caro que tiene la sala principal. ¿Cómo hacemos ahí? ¿Qué pasó ahí? La joya, donde se vean. Porque si un almacén, no podemos darle tanto dinero. Si nos sobra bien, pero también podemos coger el chin y meterse lo mejor para tener una piscinita. O para tener un baño, un walk-in walk más grande. O para tener una fachada más atractiva. Y eso es. Muchas de las referencias que vamos a tomar van a venir de internet, la idea que tenemos. Pero hay que ver cómo hacemos algo parecido, no igual, pero adaptado aquí, al solo internet, aquí a Boca Canasta.